Desde luego la valoración que hago yo personalmente es de un personaje nefasto, de un personaje característico de este periodo que ampliamente podemos llamar como Barcinato, aunque haya afectado propiamente a dos alcaldías, a la de Yolanda Barcina y a la de Enrique Maya, la una claramente continuista respecto a la otra. Yo creo que cualquiera que haya vivido en Pamplona los últimos diez años recordará sin duda y le vendrán a la cabeza las escenas de las actuaciones ordenadas por Simón Santa María de la Policía Municipal en el 2002 cuando el asunto de la Plaza del Castillo, que yo creo que allí fue donde realmente hubo un golpe de timón grande en la orientación de la Policía Municipal. Luego eso se ratificó cuando el desalojo del Gasteche del Euskal Jai y demás y probablemente después también ha habido muchas actuaciones. Lo de la del enciar, la del chupinazo recientemente, pues ha sido muy significativa. O sea, en mandar a los agentes municipales a retirar una bandera que es absolutamente legal de un acto a rebosar de gente con la irresponsabilidad que ello denota. De cualquier manera, yo personalmente si me tuviera que quedar con una imagen, me quedaría con la imagen de Simón Santa María con dos pacíficos manifestantes que estaban encadenaos a un bidón y él jugando con el bidón, jugando a hacerles daño, además, porque el movimiento del bidón dislocaba el brazo pateando la mano de uno cuando intentó pararle y luego pues con toda la chulería del mundo subiendo el pie encima del bidón para atarse el zapato. Yo creo que eso refleja muy bien, incluso más allá de profesionalmente hablando, cuál era la profesionalidad de este señor, incluso yo también me da la impresión de que denota su talante personal. Y yo, desde luego, como aspirante a un cargo político al cual le puede tocar nombrar un jefe de policía municipal, desde luego a mí me preocuparía mucho saber que hay una persona que públicamente es capaz de hacer eso cuando sabe que le están grabando que no será capaz de hacer cuando sabe que no le está grabando a nadie. Hombre, yo no creo que sea necesario, pero sí puede ser deseable. Hombre, sobre todo si conoce los entresijos de la policía municipal, si sabe cuáles son las funciones y cuál es la trayectoria de la policía municipal y luego yo creo, y esto no ha ocurrido con Simón Santamaría, por supuesto, aquí el incorporar a una persona con una formación militar, que bueno, no es sólo la formación que pudiera tener él o no, sino su talante personal, autoritario, etc., me parece una irresponsabilidad. Yo creo que, en primer lugar, la persona del jefe de la policía municipal tiene que tener otro talante y tiene que tener otro consenso también, tanto entre los propios agentes como, desde luego, tiene que tener la ratificación del pleno. Y sabemos que Simón Santamaría ha sido, no es que no tuviera la ratificación del pleno, el consenso, es que fue reprobado en repetidas ocasiones por el pleno. Hombre, yo creo que el que vaya a llevar el timón de la policía municipal a medio o largo plazo, no me refiero ahora en este periodo de interinidad que puede haber hasta las elecciones, sino ya hablando a más largo plazo, pues tiene una labor ardua. Primero, y fundamental además, porque tiene que recomponer el ambiente dentro de la propia policía municipal. Simón Santamaría, los concejales del área y los alcaldes, la alcaldesa y el alcalde en este caso, que los han mantenido ahí, han creado el caos dentro de la policía municipal, con un ambiente que ahora mismo se ha calificado por más de una persona de dentro de la policía municipal como irrespirable, un ambiente irrespirable de tensión, de sanciones, de caza de brujas, en fin, ha habido más de 50 expedientes a policías, agentes de la policía municipal que militaban casualmente en el mismo sindicato, etcétera, etcétera. Dentro de la propia policía municipal hay que recomponer el ambiente, hay que crear otro tipo de ambiente, un ambiente de colaboración y no de enfrentamiento, de caza de brujas y de autoritarismo. La policía municipal no es un cuerpo militar y sea el que esté y provenga de donde provenga, el jefe de la policía no puede ser que pretenda convertirlo en una especie como de cuerpo militar, porque no lo es, así de claro. Eso por un lado. Y luego, de cara a la ciudadanía, yo creo que también hay un trabajo a hacer muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque en todo este tiempo, en los años de Simón Santa María, en los años de Yolanda Barcina y en los años de Enrique Maya, la policía municipal, si alguna vez estuvo, por así decir, junto a la gente, junto al pueblo, se ha situado completamente en contra, en muchas situaciones muy concretas. No creo que sea del gusto de la mayor parte de los agentes estar en esas circunstancias, y entonces ahora lo que hay que hacer es recomponer eso también y demostrar y hacer ver y convencernos todos de que la policía municipal es un órgano más, es un servicio más de los que tiene el Ayuntamiento de Pamplona y, por supuesto, tiene que estar junto a la ciudadanía y no permanentemente enfrente a ella. Pues yo creo que aprovechando la profunda crisis que hay abierta en la policía municipal, puede ser el momento de abrir un debate, de abrir un debate de de verdad qué policía municipal queremos, de qué cuestiones concretas queremos que se ocupe. ¿Queremos una policía asistencial que esté con la gente, que asista a la gente cuando tiene dificultades, etcétera? ¿O queremos una policía municipal detectivesca que está perseguiendo los delitos, que hace el papel, además de coordinar las cargas junto con la Policía Nacional cuando toca, como se ha hecho en el periodo de Sedimón de Santa María, etcétera, etcétera? Hay que abrir un debate muchísimo más amplio y yo creo que para ello va a ser fundamental hablar, en primer lugar, con los sindicatos, con los representantes de la policía municipal y también con la ciudadanía. ¿Qué esperamos de ellos? ¿Qué modelo de policía municipal queremos? En cualquier caso, yo creo que tendrá que ser radicalmente opuesto al que existe ahora mismo. Gracias por ver el video.